Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder levantar pesas y ejercitarte con las máquinas de tu gimnasio con un mejor agarre y sin dañarte las palmas de las manos. Te vamos a enseñar los 7 mejores guantes de gimnasio de Amazon, con unas relaciones calidad precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Boydek CrossFit. Comenzamos fuerte con los guantes para gimnasio más vendidos de todo Amazon, un modelo con una relación calidad precio espectacular que se convertirá en tu mejor compañero de entrenamiento. Se trata de unos guantes aptos tanto para hombres como para mujeres fabricados con un material muy liviano que te ayudarán a entrenar con mayor comodidad, tanto si levantas pesas, haces crossfit o cualquier otro deporte que debas usar las manos. Cuentan con una almohadilla acolchada de 4 milímetros con banda antideslizante de sílice que aumenta la fricción con la pesa, lo que aumenta la estabilidad y mejora el agarre, con muñequeras hook and loop que protegen tu articulación mientras se adaptan a tu cuerpo, y con una malla de aire y microfibra elástica que le da a tus manos la capacidad de transpirar correctamente para que no te suden demasiado. Sin lugar a dudas, uno de los mejores modelos que podrás comprar en la actualidad. El número 2, el Gribarley completo. Continuamos con otros guantes de gimnasio muy prestigiosos y populares que no tiene nada que envidiarle a los anteriores que te hemos mostrado. Estamos hablando de un modelo con unas valoraciones excelentes, disponible en 4 colores y en 6 tallas que se adaptará a tu mano a la perfección para aumentar el rendimiento de tus entrenamientos. Están fabricados con microfibra, un material muy duradero y de alta calidad resistente al desgarro para que no se te rompan a la semana de usarlos, disponen de una correa de soporte para la muñeca, la cual ayuda a evitar las lesiones y con un diseño antideslizante que amortigua el roce. Si nos fijamos en sus valoraciones, estas son increíbles, pues con más de un 90% de opiniones positivas, ha destacado sobre todo por su comodidad, su transpirabilidad y su relación calidad-precio. Sencillamente, increíble. El número 3, el IEKOI U001. Seguimos con unos guantes un poco más baratos que los anteriores, un modelo que te vendrá genial si no te quieres gastar demasiado en unos guantes. Ahora bien, que sean más baratos, no significa que sean de mala calidad, porque nada más lejos de la realidad. Para que te hagas una idea, están fabricados también con microfibra, igual que el modelo anterior, utilizan un velcro para que puedas ajustarlos correctamente a tu mano y su transpirabilidad también es excepcional, por lo que tendrás la mano bien ventilada y libre de sudor. Otro aspecto a tener en cuenta, es que son completamente multiusos y unisex, por lo que podrás usarlos tanto si eres hombre o mujer, como si quieres levantar pesas, hacer crossfit, dominadas, flexiones o simplemente ir a hacer ciclismo. Por si fuera poco, tienen una característica que a mucha gente que los ha probado le ha gustado, y es que vienen con unas pestañas integradas en los dedos corazón y anular que permiten quitarse los guantes más fácilmente y sin que se queden enganchados. ¡Guau! Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el COFITU WG00. Cero. Si estás buscando unos guantes fitness funcionales, unisex, disponibles en varios colores y tamaños, que ofrezcan protección y que aumenten la eficiencia con la que haces tus entrenamientos, entonces este modelo es para ti. Cuenta con unas exclusivas rejillas de silicona de palma las cuales están diseñadas científicamente para aprovechar mejor la dirección y el posicionamiento de los músculos, mejorando el agarre y la fuerza con la que se puede levantar peso. Además, las palmas de espuma de microfibra amortiguan los impactos externos en la palma para proteger las manos de callos y ampollas, un problema muy extendido dentro de la comunidad fitness. Para acabar, debes saber que su diseño es muy sencillo, tanto de colocar como de quitar, y es que su sistema de velcro facilita mucho la tarea de quitártelos, sin contar que la tela de felpa en el pulgar permite secar el sudor sin la necesidad de una toalla. 10 de 10. El número 5, el SAWANS de PESAS. Es el turno de los guantes más baratos que te vamos a enseñar, unos guantes funcionales y acolchados perfectos para ir al gimnasio sin buscar la máxima profesionalidad. Si estás acostumbrado a hacer deportes sin guantes, en cuanto los comiences a usar, descubrirás otro mundo con todas las ventajas que ofrecen. Por ejemplo, el material de agarre que tiene en la palma absorbe los impactos para que tus huesos y articulaciones sufran menos, el hecho de que envuelvan la muñeca ayuda a protegerla y gracias al material con el que están fabricados, conseguirás una buena flexibilidad de la mano, será como si no llevaras nada. Todo esto y más por un precio inferior a los 10 euros. Vaya ganga. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Flintron Igleu 280-58-30. Entramos en la recta final del vídeo para ver otros guantes muy económicos y funcionales que no te dejarán indiferente. Se trata de unos guantes muy cómodos y transpirables, con almohadilla de silicona antideslizante, ligeros, duraderos y fáciles de usar para que tanto hombres como mujeres puedan hacer usos de estos útiles accesorios. Son aptos tanto para hacer entrenamientos de gimnasio como para levantar pesas, hacer remo o cualquier otro deporte, y se encuentran disponibles en dos colores distintos y con diferentes tamaños y estilos. No dejes pasar esta tremenda oportunidad. El número 7, el RDX 505-44-21-11-45-51. Finalizamos esta lista con unos guantes de una marca muy prestigiosa que no podía faltar en una lista así, unos guantes de la gran RDX que te sorprenderán por su alta calidad y su bonito diseño. Están fabricados con un tejido de licra elástico, el cual es flexible, resistente y duradero para que puedas hacer tus entrenamientos de musculación sin ninguna clase de problema, mejora el agarre y disminuye la posibilidad de que se te resbale lo que tengas en las manos gracias a su mapeo de puntos de nylon y están disponibles en tres colores, azul, rosa y naranja. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 7 mejores guantes de gimnasio de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.